Se va Uno, dos, punta-taco, punta-trito, punta-taco, avanza Punta-taco, toco y Un, dos, tres, cinco, seis, siete y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Ya? Unito más rápido ¿Se within la música? Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8